En el momento en que todos los ciudadanos tengan capacidad para poder conocer mejor cómo se gestiona la administración pública y sobre todo cómo se gestionan los ingresos de la administración, los gastos de la administración, la organización de la propia administración, eso va a generar automáticamente que haya una democracia de mayor calidad y sobre todo una mayor cercanía, una mayor capacidad de controlar la actividad de la administración por parte de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante. Tanto la parte de transparencia activa, es decir, el portal de la transparencia en el que pretendemos que la administración general del Estado haga una especie de striptease integral de sus cuentas y de su gestión y que los ciudadanos puedan conocer perfectamente cómo funciona, como también el derecho de acceso que hará posible que cualquier información que un ciudadano pueda solicitar o quiera solicitar pueda hacerlo a través de un sistema que estamos tramitando o que estamos preparando que sea lo más fácil posible y en el que además aprovechamos una circunstancia importante como es que el crecimiento y el acercamiento a la mayor parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías nos permiten buscar fórmulas mucho más baratas, sencillas y rápidas para poder hacer esa gestión. La ley tenía una entrada en vigor en tres fases. Una primera fase inmediata en el momento de la publicación del Boletín Oficial del Estado, que son las normas de buen gobierno. La segunda parte, las normas de transparencia para la Administración General del Estado, que se daba un año de tiempo para poder organizar toda la gestión del portal de la transparencia y gestión de los sistemas de acceso y la creación del Consejo de la Transparencia y una tercera fase, que era la puesta en marcha de las normas de transparencia para las Administraciones autonómicas y Administraciones locales, que se le daba un plazo de un año más, es decir, dos años desde el mes de diciembre de 2013. Las normas de buen gobierno lo que intentan es generar una serie de obligaciones para los altos cargos y los responsables públicos, tanto desde el punto de vista de su actuación general, como sobre todo en la gestión económica y financiera de los recursos públicos. Esas normas tienen, además de las normas en sí mismas, es decir, el código de conductas que son deseables que se pongan en marcha o que se ejerciten en el momento del desarrollo de su cargo público, también una serie de normas de sanciones para el caso de aquellos altos cargos que no lo cumplen, que van desde sanciones pequeñas para las faltas leves hasta la inhabilitación en el caso de que una persona incumpla de forma muy grave algunos de los principios de buen gobierno. Yo creo que el número aforado es una reflexión que hay que hacer, y así lo ha dicho el presidente del gobierno la semana pasada, el buscar una fórmula y hacer un análisis en profundidad de qué pasa con el tema de los aforamientos en España. Hay 10.000 aforados en España. No es justo tampoco decir que el aforamiento es únicamente una cuestión de carácter político. Piense usted que la mayoría de esos 10.000 aforados, el 7.000 y pico, son jueces y fiscales, por ejemplo. No tiene nada que ver con la administración pública, en el sentido de con el poder político, por decirlo de alguna manera. El resto sí que son políticos. Hay que ver de dónde provienen esos aforados. Unos vienen por aplicaciones de leyes de forma directa, leyes orgánicas en el caso de los jueces y fiscales. Otros vienen por estatutos de autonomía, los aforamientos de carácter territorial autonómico. Y otros vienen por aplicación directa a la Constitución, como pueden ser los miembros del gobierno, los diputados y los senadores. Entonces yo creo que es bueno hacer un doble trabajo. Por un lado, un trabajo de explicación a la opinión pública, por qué en España hay muchos aforados. Y el segundo es buscar aquellas fórmulas para reducir ese número de aforados y que se dé una mayor transparencia en la actividad, también en la respuesta judicial de las personas que se dedican a lo público. De todas maneras, yo sí me gusta recordar una cuestión. Aforado no quiere decir impune. Es decir, no quiere decir que una persona, por el hecho de ser aforado, no va a responder penalmente, sino que lo que se hace es buscar una instancia judicial diferente a la que le hubiera correspondido en términos normales. Ya sea el Tribunal Supremo de Justicia, ya sea una audiencia provincial o sea el Tribunal Supremo en el caso, por ejemplo, de diputados, senadores y miembros del gobierno.